www.feyyaz.com sin haber pisado mucha caravaca y sin... A ver... ¡Eeeeh! ¡Hola! ¡Venga! ¡Sobre la jalabra! ¡Dejar la leche! En fin yo llegué... ...como si llegué a un sitio desconocido. ¡Bien fiosa! ¡Date el amor! ¡El micro! ¡El micro! Bueno, pues nos vemos como si llegué a un lugar desconocido. ¡Bien fiosa! Saber... ...dónde vivir y por dónde ir. Pero bueno... Poco a poco, poco a poco... Y gracias, de verdad, gracias a todos vosotros, a nuestro lento y a vuestro... ...sobre todo la risa, la compromisión que habéis tenido con todos vosotros. ...el... ...el... ...ha habéis facilitado ella. La habéis facilitado, perdón. Yo, personalmente, me he sentido cómoda, segura... ...y protegida... ¡Me siento segura! ¡No puedo veras! ¡Que no hay una luz de comprensa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cállate! 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 ¡Volver! 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 ¡A tus brazos otra vez! ¡Volver! 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 Gracias por ver el video.